Gente, transmisión directa desde Twitch, vamos con canción 2, guillotina, cuando queremos creer, a ver que tal esto Este flaco tiene altavoz encima Este flaco tiene altavoz encima, cuando queremos creer, a ver que tal esto Estamos a punto de exigir, demasiado tarde, cuando vamos a lograr ocultarnos de esta necesidad La voz ronca, voz y nada Que buena onda Cuando vamos a lograr olvidarnos de esta, cuando, cuando queremos creer que todo hemos visto Cuando queremos creer que todo hemos visto Que locura esa batería hermano No, 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 la sonida de la vida es muy buena La sonida de la vida es muy buena Muy buena Muy buena Muy buena Tremendo tema, boludo Guillotina es alta banda definitivamente Ya lo escuché en la anterior reacción, pero muy buena banda Nada que ver a la primera, fue como más tranquila, tenía como su rock en sí Pero esta, las violas de la concha de la lora, unos slides, las subidas Muy buena banda, boludo, muy buena banda en sí Y esta canción la rompió, la rompió definitivamente Así que muchas gracias amigos por la recomendación La disfruté muchísimo Así que siéntanse libres de dejarme más canciones de guillotina Para saber que más me espera Una banda increíble Y un nivel sonoro de la puta madre Les mando un fuerte abrazo amigos Recuerden suscribirse, darle like si les gustó Y nos vemos en la próxima reacción Chau 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 Chau